Un día de noche, hablando y tal, y digo a Tito, teníamos que hacer unas tiradas largas que molaban, ir hasta CEA, comer allí todos con alguna gente, incluso volver, vamos hasta la línea y tal, o sea, ya en plan más salvajada. Y salta a Tito en ese momento, hombre, ya puestos, joder, nos vamos a Santiago, nada, a ver, con dos cojones, así lo digo, y dijo, quieto, y mejor todavía, nos vamos a venir a Ares en vez de Santiago. Y en ese momento empezó ya él con el cojo de Santiago Ares, empezó a planificar tanto. Entonces en total cuatro sí lo van a intentar ese día, lo van a intentar. ¿Lo doy hecho o no lo doy hecho? Es el gran hermano propio. Dar un poquito de forma y no saliera a lo loco, porque si no, saldría a lo loco. Si no, lo bien tenemos de un poquito de forma, lo iríamos a lo loco. Entonces el peligro sería mucho más alto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.